Sé que el audio no se va a oír muy bien, pero no importa, lo importante es el paseo. Creo que se emociona mucho, a veces corro con él para que no se deje despertar, pero hoy voy grabando. Paseando un schnauze. Les recomiendo también que si no quieren que, bueno, aunque siempre se agarran animales, estos animalitos, que bañen con un champú. Es mejor que le pregunten a su veterinario, a veces cuando es delicado de la piel, para que se sepa qué tipo de champú. Hay collares, hay una pastilla que se les da también para las garrapatas, porque al sacarlo, y también en la casa, para agarrar las patas. Lo más importante es que, nosotros no lo debemos entrar mucho en el monte, pero es que siempre agarran para ellos. Creo yo que, miren. Mira. ¡No hay vacas! Se trata de un lado de aspectos que te está, como el amiga de Cañ informations. Dile en la Discord sea. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué barba! ¡Qué tener que pasar una barba! ¡Aquí, tuve que tener que pasar una barba en él! Aquí lo que tanto le preguntan lo que es si no puede ser el pan, porque las personas, aunque son colonias cerradas, no falta ni... No falta un imbécil, así lo voy a decir, que ande a máxima velocidad en una autopista así. No entiendo cuál es la gracia de correr en algo que tiene que frenar rápidamente. Lo digo porque soy motociclista. No me gusta correr cuando tengo que frenar en medio segundo. Creo que es una completa estupidez. Pero bueno, me gusta andarlo agarrado por cualquier problema. Miren esta toma que le voy a hacer. Aquí tengo cuidado siempre porque si el dobla puede rayar los carros. Aquí lo voy a dejar. Vamos a tratar de seguir. Miren. Vamos. 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 Aquí es un paseo corto. No es necesario que le anden agua. Es mejor que se canse. Si ustedes quieren cansar a su perro, no corran con él. Caminen despacio. Él va a ir tirando. Él va ir tirando con las sogas. No tienen que jalarle fuerte porque si le jalan fuerte. El va a dejar de caminar. Solamente Una presión constante De que ustedes van atrás de él Suave Él sabe Por ejemplo van a ver acá Si él se mete por un lado donde yo no quiero ir Lo jalo correctamente Por ejemplo aquí, miren Ven, ven Él se mueve, se queda quieto Vamos Los perros pueden aprender hasta 200 palabras Dicen los schnauzzi Este solo sabe, vamos Y lo voy a bañar Se mete abajo de la cama Bueno, de las 200 palabras que dicen que tiene que aprender un perro Creo que este solo sabe y una Cuando le digo vamos Sabe que se va a vagar a la calle Me gustaría hacer tomas de película con él corriendo Pero Como saben que la zona Vamos a ver Ven No, ahí no Él no también lo entiende Es mucho más seguro andar la correa Siempre pasean a su perro con correa Porque ellos son distraídos En ocasiones pueden caminar a la partuya Pero Más si su perro Solo pasa encerrado Mejor pasenlo con correa Recomendaciones Ahora vamos Para la casa Ya va a empezar a llover creo Pueden ver que ya vienen las nubes Un día soleado se convierte rápidamente en un día Día lluvioso El video es aficionado Pronto les tomo un video de cuando esté tomando agua En ocasiones No es bueno que tome agua muy cansado Muy agitado Porque Si toma mucho la bonita Entonces si su perro Bueno Dependiendo Cada perro Este al inicio Así hacía Pequeño Como no sabía Tomaba demasiada agua Por el calfacio que tenía Y La vomitaba Lo que les recomiendo sería de que Le pusieran agua Un poquito Que de las primeras sorbetadas Se la quitan Esperan unos segundos Y le vuelven a poner Para que vuelva a beber Y no tome demasiado Y voy a esperar un rato Tampoco es que tenerlo Treinta minutos Ni cinco O sea Solo son como Unos dos minutos Y Ponerlo así Este animal Son curiosos Exageradamente curiosos Y Bueno El ya va cansado Y ahorita ya va a dejarme molestar un rato Voy a poder seguir programando mi página Y oyendo música Pronto les traigo otro video tutorial De como bañarlos Como darles de comer A ver que se me ocurre Que hacemos con el gordo Ahorita está peleando conmigo Nos olio a una hembra De seguro En ocasiones A mi a veces no me gusta Que se mete en la tierra Porque me enloda La cama Pero yo creo que le va a tocar baño Aunque ya lo voy a llevar al salón Cuando lo ande más guapote Se lo voy a mostrar Si Fija Está oleando una hembra Huele a perro Todo esto acá Y huele muy fuerte Está enamorado de ese olor Nunca se había quedado oliendo En esta casa Siento un humor fuerte Creo que soy yo Debe ser el perro Bueno Esto es Lo que se hace con un schnauzer Por las tardes Siempre paseando No sean araganes Diez minutos de video Es que llene a mierda Ahí Wow Alguien le vino a tirar la mierda Aquí O trajeron muchos perros Vaya Vení Despedite Se despide el guapísimo